Hola, quisiera presentarles a mi niña, aquí estamos juntos y... Bueno, voy a dejar que ella se presente solita. Diles cómo te llamas. No, no quiero. ¿Cómo? ¿Cómo que no quieres decir cómo te llamas? Diles cómo te llamas. No quiero. Esto es impresionante. ¡Que les digas cómo te llamas! Ay, ok. Ya, Jaira. Ay, ok.